Yey 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 Yaaawyyyyyyy Y aquí en! Rrrrrr Riusplay En un nuevo gameplay de GTA 5 Ya estamos en un face to face con Rios Un hornoooos, hacia el cuarto Chonix, hola Cuanto tiempo reiunplay Cuanto tiempo ha ido hacia su intro ee Hola que me caigo Hasta luego timba Se ha caido todo el mundo Se ha caido, no que yo estoy detrás Rius no te confíes Mira mira te salto, te salto Frio Uy 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 que cuesta controlar esto pensaba que había suelo si suelo por anda has tocado mucho al fondo pero yo solo pensaba que dios ya esta transformado que dios ya esta transformado que rato que rato no por nosotros vale con el coche se lo pueden empujar no 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 a tu casa chaval a tu casa pringao pero esto es muy dificil me he ido no es tan dificil se ha ido yo a esto no juego con el rio no juego yo he escondido para que no me veas no llame raton a mi colega zenith eso para raton tu por ahí viene porque es escondo timbinis es real buenisima buenisima timba te he quitado el riumba te he robado a timba ahora es timbinis tengo el mejor coche del mundo tengo el mejor coche del mundo igual tienes asomate oh no otra chaval te has visto como te he mandado a volar te lo envio a timba tambien no 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 empuja al timba no no he podio se ha escapado hasta luego hasta luego no rius que esta ultimo el rius que pringao que pringao es que no sabe jugar ya el gta antes me has querido tirar te acuerdas timba mira el timba como salta sigue recto me ha esquivado me ha esquivado los dos pero por que soy mas rapido que tu chaval se vas como un coche de cazafantasma que acepta a ti mismo que sorpresita que sorpresita voy a dar un poquito fantasma si a ver que sorpresas nos vas a dar timba que estas aqui murmurandolo lo escuchamos bien tenemos el coche del abuelo tenemos el coche del abuelo el coche de rius yo también lo quiero no dale a la F dale a la F dale a la F dale a la F le di 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 a la F prefiere perder no te da tiempo si me ha dado tiempo si que le ha dado tiempo pero tantas veces te ha dado tiempo si si tres veces no no le tiro me ha caido es que eres un inutil que asco tio la verdad es que no te ha dado tiempo no como no y se lo pasa que asco venga hasta luego raptor adios controlo tranquilo no me he caido que no puedo pasar bien venga timba que no que tengo el pincho muy grande y se me queda atascao si tengo cuidado que el coche se atasca mucho se me queda atascao el pincho que es esto te salvo te salvo venga venga salvada oye esta muy mal hecha esta pista mas peligroso del mundo esta perfectamente hecha para yo ganar esta muy mal me he quedado atascao si hombre para volver ahora el caso es avanzar el caso es avanzar pues ya esta es que si os fijais en el tiempo es tiempo de borrasca tiempo de borrasca si es tiempo de borrasca fíjate en el tiempo es un atardecer deslumbrante pero que estas diciendo estas inventando cosas delante mia no no se pario tío otra vez el camion pincho hombre ten cuidado rius que vengo con el coche mas poderoso del mundo no que asco maldito raptor otra vez me ha tocado el camion pincho si si el camion pincho lleva no te lo crees ni tu otra vez no pringao rius si rius no se queda atascao si se queda atascao adios pringao te me cuidas te me cuidas ahora si que te me cuidas vamos rius se lo ha pasado igual pero asqueroso te lo envío a timba rius agárralo te lo envío a timba rius agárralo no se lo ha pasado igual cago en tu prima la coja por culpa de raptor y eso que ha iniciado 40 veces mínimo hola pero todo el mundo tico raptor que va ganando va ganando raptor y eso por el primero a ver rius yo siro un pringao pero quien va ultimo tu ah es verdad pues si que pringao si pero por poco tiempo ya veras ya veras ya veras que veres pues a mi ganando y yo eres veras un tiempo de borrasca es que un hechizo oye el carro el carro es masco tu eres tonto que iba con su viejo he tirado a timba el rius va primero creo o segundo he salvo al rius gracias a la tenis el azius es real bueno tampoco te pases yo lo he hecho por meme no te quiere ni el rato RAPTOR TE REVIENTO RAPTOR no te voy a decir como se pasa eso te ha frenado delante mio y no he podio frenar te he visto ya y he dicho con el pedazo de 4x4 eso no has podio frenar no te lo ves ni tu mira loki quiere ganar el raptor a toda costa si es que van 4 coches por delante mia es que es un flipao es que es un flipao es un flipao como has esquivao aqui a rius places me han esquivao no he pasado a nadie era a zenis muestra que llevo un ataque que llevo un ataque que me ha esquivao me ha cao el pincho a mi tambien nooo pero a zenis asqueroso si te he colocado bien oye rius me llevas un poco claro yo te ayudo que no que va primero no ayudes me cago en ti esto es muy dificil a zenis no sabe pasar a zenis ostras rius tu prima la verduga que llevo heridos que llevo heridos al hospital ya estoy herido yo tambien vale 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 y a zenis va a dejar el cochipincho voy a dejar el cochipincho por fin bien porque te alegras porque si no lo puedes matar tonto bueno ya veremos que tengo un carrito de golf eh soy un golfo voy con un carrito de golf a tu casa yo no lo digo que va por raptor eh no no yo me estoy yendo por raptor pero no lo veo ah mira aqui esta le doy le doy no puedo yo te ayudo no 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 uy uy que se caigo yo vale tengo que pasarme esto tengo que pasarme esto pasatelo bien me lo estoy pasando muy muy bien timba pasatelo bien de que te lo estas pasando bien o que te lo estas pasando de bien las dos cosas que me caigo hola me has dado un cochipincho otra vez si claro es mentira es mentira es un coche pincho otro es un ataque de coche tiro no 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 nooo raptor joder tío que asco es que creí que iría a poder con contra el tanqui si se podido el coche que asco el tio este dile algo timba algo y algo dos me he caido Te muere el sol, que pringao Ven aquí, raptor, ahora sí te voy a pegar Ostras, se cae el sol, se cae el sol el pringao Se cae el sol el pringao ¡No! ¡Eres un croqueta de merluza! ¡Croqueta de merluza no existe! ¿Cómo vas a hacer una croqueta de merluza? ¡Eso es asqueroso! ¡Quita! ¡No, no, no! ¡No te tiro! ¡No, croqueta! ¡Rastor! ¡Aaah! ¡Ostras, chaval! ¡Que río se lo pasa el merlucio! ¡Me lo paso, me lo paso! ¡Ahora sí! ¡Pero queréis ir a por raptor, que es el más pringao del mundo! ¡Ira por raptor, que es el que va ganando! ¡No, quita! ¡Quita tú! ¡Rius, no te voy a dejar pasar! ¡Quítate! ¡Mi primer lugar! ¡Hala! ¡El primer lugar, oíste! ¡Este es mi momento para ganar! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora tengo el mismo coche que raptor! ¡Me puedo poner primero! Voy a por él, voy a por él ¡Hala, se va a poner primero! ¿Qué, qué, cómo que se va a poner primero? ¡Sí! ¡Me puedo poner primero! ¡Pero no lo estoy! ¡Voy a por vosotros! ¡¿Dónde estáis?! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah, vale! ¡Toma el tanque! ¡Toma el tanque! ¡Toma el tanque! ¡Toma el tanque! ¡Tú lo puedes tumbar! ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy llegando! ¡No! 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 ¡Quita! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡Me cago en tu prima! ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil! ¡Lo has dejado vivir! ¡Pues claro! ¡Y ahora voy primero! ¡Toma! ¡Toma! ¡Voy primero! ¡Por poco tiempo! ¡Toma pringao! ¡No! ¡A FENIX! ¡Le he tirao! ¡Bien! ¡A FENIX! ¡Bien! ¡A FENIX, tío! ¡Qué asco! ¡Voy contigo otra vez! ¡Voy primero de nuevo! ¡Qué asco! ¡Yo voy tercero de nuevo! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Ahí está Raptor delante mío! ¡Voy a por él! ¡Asqueroso! ¡Lo he pillado! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Fuck me! ¡Fuck me por encima! ¡A por ellos! ¡A FENIX! ¡Ryu está vivo! ¡Ryu sigue vivo! ¡¿Qué es esto?! ¡Esa está por encima de todos! ¡Esa está por encima de todos! ¡Pero no por encima de mi cadáver! ¡Sí! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Qué palizón! ¡Qué palizón! ¡No, que me caigo! ¡Que te caes tú también y vas ganando Raptor! ¡Es siempre lo mismo! ¡Aaah! ¡No! ¡Casi me tira el Ryusaki! ¡No ha sido culpa mía! ¡Por encima de mi cadáver! ¡Intento matar a Raptor! ¡Se me ha escapado! ¡Se está escapado! ¡Claro! ¡Normal! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es el mejor jugador de GTA V! ¡Obviamente que soy el mejor jugador de GTA V! ¡Y no solo eso! ¡Es el mejor jugador de... de Kitty y Helukito Online! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Te va! ¡Te va! ¡Te va! ¡Te ha arrebatado! ¡Ey! ¡Seguido así que Ryus se queda último! ¡Es que creía que era Raptor! ¡Si seguimos así en Ryus se va a quedar último! ¡Y soy amarillo! ¡¿Cómo voy a ser Raptor?! ¡Todos a por Ryus! ¡Todos a por Ryus quedó primero! ¡Todos a por Ryus quedó primero! ¡Que no voy primero! ¡Voy segundo! ¡Si! ¡Claro! ¡El primero va Raptor! ¡Que lleva un Formula 1! No me lo creo, si Raptor es malísimo Mira, te voy a empujar por chistoso Si Raptor lleva un Formula 1 Yo voy a ser mejor, voy a llevar un Formula 2 El segundo es peor, eh Pero por qué si 2 es más alto Porque el 1 es el primero No, no, venga Te estupa tu casa Que tengo un pedazo, tanque Venga, muérete Mira, mira, mira el contraataque El contraataque No ha podido Me ha intentado tirar y no ha podido No he intentado tirarte, he intentado pasar Si, claro Ahora le pone excusas ¿Sabes quién más segundo ahora, no? Eh, ¿PATÍMAS SEGUNDO? Me ha adelantado Por poco tiempo que yo voy Ahora fui yo, ahora voy yo Gracias, Aceri Tirada Rius Ayúdenme, me he quedado atascado Es que hay un hueco que no puede pasar en la Formula 1 Ahí te queda Empújalo, empújalo Apílóame Mátame al menos, mátame 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 Por tirarme 10.000 veces Venga, si dejan la... ¡Ostras! Que derramo Si dejan la que del vídeo tiramos a Rius Vamos a tirarle ¡Ooooooooooooooo!!! ¡Ooooh! ¡Ostras Fórmula 1, chaval! ¡Ooooh! ¡Ostras chaval! ¡Ostras chaval! ¡Ostras chaval! ¡Ooooh! ¡Ostras chaval! ¡Ostras chaval! ¡Uf! ¡He volao! ¡He volao! ¡Vamos chavales! ¡Alta lo complicado! ¡Me ha saltao! ¡Por encima! ¡Le salto por encima! ¡Claro! Debajo debo 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 saltar ¡Que suena saltar! ¡Eh, a seguir! si tú encima de mi cabeza el tipo yo he llegado soy Fernando Alonso es Fernando Alonso Francesco Virgolini que se quien es? un corredor muy rapido el corredor mas rapido de Italia pues no sera tan rapido como yo porque voy primero voy primero Martín va primero pero quien se puede creer esto tu prima nooo ha caido voy primero voy primero siii pero quien se puede creer esto esto digo yo quien se va a creer esto corta el video que esta vez se lo cree voy primero que viene que viene que viene que viene y por poco tiempo me ha esquivao este es muy dificil de controlar cambio de coche otra vez el Skoda el Skoda Octavia pero si es un Toyota Celica voy otra vez con el 4x4 ahora si voy a ganar es un 4x4 ese hombre ahora adios pringaos que se caiga le he tirado 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 que va primero que va primero veo la meta veo la meta veo la meta que te crees que soy sordo pues yo tengo una almohada vas a ver lo que te traigo pégale con la almohada y una espada que se ha tirado por ahí en medio el Raptor si tenéis una espada y una almohada le podemos hacer un dormitorio pero que tiene que ver va va que me caigo se lo esta inventando todo eres muy tonto tío ya que todos inventan pues invento yo tambien déjate inventar no 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 siiii el tanque es lo mejor este coche se vuelve loquisimo no puedo tranquilo de aqui no pasa de aqui no pasa no que va chaval raptor raptor tírale que no puedo es que es imposible venga pringao no no que se lo pasa que no que llego a la meta que no llego a la meta ah pensaba que esto era la meta no ahora esta la meta pringao te he engañao y el timbao que esta no te da tiempo de adelantarle tranquilo voy a ganar si señor no porque yo tengo que es un peli que no le gusta el gluten que tienes el tanque por supuesto que tengo el tanque y no cualquier tanque un super tanque que tiene el tanque de verdad que tiene el tanque de verdad y yo ahora tambien lo voy a detener rius te vas a enterar no vas a poder pasar rius no por favor me rapeo a cerix voy 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 que ganara el furgon de rius o dos tanques no me nace el segundo tanque nooo hasta luego primo no crees que te ibas a dejar ganar tengo que ganar yo tengo que ganar no puede ser esto no puedes ganar no puedes no no puedes timba ayúdame un poquito ayúdame un poquito timba porfa si hombre para que ganes tu claro pero si tu ya no vas a ganar vas muy atrás como ganó nooo 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 ayúdame a cerix a ganar si si va a ganar timba vamos vamos a hacer que gane timba nooo ratonazo no 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 tírale 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 no 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 que asco estamos de aquí llegando somos tanques oiste no me ha esquivado me ha esquivado a mi no a mi no a mi no a este no puedo nooo si puedo si puedo si puedo no 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 chicos chicos que se va no 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 preocupéis dejadmelo a mi dejadmelo a mi es mio voy un 1 vs 1 rius vs raptor que me va delante mi el santo no os preocupéis porque estoy yo también si no 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 sí a tu casa gracias que me caigo tira rios que llevo yo boats 追 voy a ganar voy a ganar bitto le gano llego antes llego antes vamo si ¡Victorias! ¡Victorias! ¡Que me has tapado, Timba! ¡Siii! ¡Ahoja! ¡Uhuu! Gracias por ver el video.